Vamos a tener una propuesta absolutamente diferente. Lo digo así porque estuve, obviamente, leyendo sobre esto que es, se viene y que es la 208. Así se llama y vamos a hablar de esta propuesta con Fabián Castellani y Bela Leiton, que son directores de la 208. Apenas vi el título, dije, ¿por qué la 208? Y después empecé a entender, así que lo vamos a saludar a Fabián y a Bela también. ¿Cómo están chicos? Buenas tardes, bienvenidos. Hola, buenas tardes. Muy bien. Buenas tardes. Con los nervios preestreno. Sí, me imagino. Además, ustedes van a estar en Mendoza y también en San Rafael. Eso me encantó. Eso mientras más abarquen, la gente quiere ver propuestas. Así es que realmente también es interesante que se llegue con la 208 a otras partes de la provincia. Bueno, cuéntenos un poquito de qué se trata para que la gente vaya enganchándose y tenga así un adelanto, una reseña de lo que es la 208. Bueno, arranco yo. Dale. Te cuento que es un proyecto que inició desde Laura Coleta, que es una actriz de San Rafael. Ella me pasó el texto, un texto que había escrito biográfico, autobiográfico. Y me pareció interesante, así que le propuse dirigirlo yo y ahí armamos el equipo con Belén. Y es un tema delicado porque Laura tuvo cáncer a los 26 años, desde muy joven. Ella había sido alumna mía en el IPA, en San Rafael, Instituto Profesorado de Artes. De ahí la conocía yo. Y bueno, fue una situación bastante dura, que ella tan joven tuviera cáncer. Pero bueno, por suerte lo superó. Lo superó con tratamientos y con un montón de cosas que, bueno, ahí ella cuenta un poco toda su historia en la obra. Ella cuenta un poquito cómo atravesó todo ese proceso de estar enferma y, bueno, y de ir curándose también, ¿no? Y que hoy, por suerte, está muy bien. Bueno, me imagino, obviamente, Laura también, hay que decirlo, lo cuenta y además es protagonista de esta historia. Yo digo, llega hasta la fibra más íntima. Ustedes, digo, si lo pretendían, obviamente, a través de poner esto en escena y llevarlo a una historia que la gente pueda conocer. Me imagino que más de uno va a sentirse identificado, va a sentir identificado alguien de su entorno a partir de esto. Y me parece que está bueno transmitirlo, ¿no? A través de esta propuesta. Sí, tal cual. Es un poco la idea, pero creo que a la vez no. Porque la obra, si bien instalamos desde esto que dice Fabián, una problemática de salud compleja, que no todos hemos atravesado, pero sí quizás tenemos alguien cerca que sí la ha atravesado. Creo que más allá de que la obra nos va contando cuáles son esos lugares de miedo, de angustia, de incertidumbre, por los cuales Laura fue atravesando en este caso, creo que también hay como otros hallazgos y otros descubrimientos que ella hace como persona y a la vez que lo ha podido plasmar en la dramaturgia. Entonces, ¿qué universos se abren a partir de la vivencia? Y creo que eso es lo más maravilloso que tiene la obra. En realidad, hemos, como les decía, tratado de no caer en esos lugares comunes y de generar, a través de la imagen, a través de la música, a través de los objetos y de múltiples recursos, generar diferentes universos posibles para abarcar un problema de salud, que puede ser cáncer o puede ser cualquier otro síntoma físico por el cual estemos atravesando en este momento. Y nosotros o alguien que tengamos cerca, y creo que eso es lo más hermoso de la obra, y del posicionamiento también que instala la obra y que creo que también es un poco un posicionamiento que nos atraviesa como equipo. El decir, bueno, a ver, la enfermedad no la tomamos desde un posicionamiento victimizante, sino como descubriendo por ahí qué cosas nos viene a movilizar, qué cosas nos viene a enseñar. Creo que es un poco también la búsqueda que hemos ido transitando. Y esa movilidad tiene que ver un poco con el origen de ella, ¿no? Me imagino que tiene que ver con eso, y también con la posibilidad de conocer un poco más allá de ella misma, ¿no? Eso también me parece que es lo importante y lo que viene a mostrar esta obra. Sí, ahí hay un recorrido, ¿no? En la obra, un recorrido que va desde sus preocupaciones hacia atrás, ¿no? Hacia su ascendencia, ¿no? Y que llega incluso hasta lo estelar. Lo voy a decir hasta ahí nomás porque ya lo otro sería spoiler. Claro, claro, claro. Realmente, digo, lograr eso, ¿no? Y además hay que decir que hay una apuesta muy interesante que se ha logrado a partir de este proyecto que me parece que también es importante destacarlo, ¿no, Bela? Sí, la apuesta, bueno, es básicamente un diálogo entre lo audiovisual y lo escénico atravesada todo el tiempo por la maravillosa música de Desastrónomos, banda de la cual Fabián es parte. Creo que ese ha sido como el intento de generar un diálogo entre lo audiovisual, la música, lo escénico, y que la propuesta nos vaya llevando por distintos lugares. Además porque también es complejo abordar un unipersonal en donde la actriz está narrando una vivencia que es propia y es difícil abordarla como artista sin caer en los territorios fáciles en donde, bueno, ella simplemente nos narra y sufre por lo que cuenta. Digamos, hay que hacer una lectura y una traducción de esa vivencia que ella plasmó en la dramaturgia y cómo, bueno, lo fuimos trasladando a la propuesta completa. Fabián, ¿cuánto tiempo estuvieron trabajando para poder concretar esto? Digo, se vienen las funciones, esto va a ser, como lo decíamos, van a estar ahí en la Colombina, en Godoy Cruz, también después la idea obviamente tiene que ver con el lugar desde donde es Laura, ahí en San Rafael, pero digo, ¿cuánto tiempo les llevó? Y a partir de esto, de los estrenos que están ahí próximos, y vos decías, estamos muy nerviosos, ¿qué se viene después? ¿La idea es llevarlo también a otros puntos de la provincia? Sí, la verdad que el espectáculo nace, nace este fin de semana, y después, bueno, ahí ojalá que tenga larga vida, que podamos hacerlo mucho, es un espectáculo que tiene algunas necesidades técnicas, pero es un espectáculo muy trasladable y que se puede hacer en un montón de espacios, así que ojalá que sí, que lo podamos seguir haciendo. Por ahora tenemos poquitas fechas, porque la verdad es que por suerte hay muchísima actividad en Mendoza, muchísima actividad teatral, entonces no hay fechas disponibles, las salas están todas completas, así que por eso es que tenemos poquitas funciones este año, pero sí, la idea es ir representándola en todos los lugares que podamos, siempre que uno trabaja tanto para hacer un espectáculo, después lo que quiere es mostrarlo por todos lados. Y con respecto al tiempo, yo creo que deben ser unos 6, 7 meses, no recuerdo exactamente, pero empezamos a principio de año, así que sí, quizás 8 meses de trabajo con esta particularidad extraña de que ha sido presencial y virtual, o sea, muchos ensayos han sido virtuales, Laura iba grabando videos de las escenas y después nos reuníamos virtualmente y le hacíamos devoluciones de lo que habíamos visto, hemos hecho algunos ejercicios también de manera virtual y si no, ella ha viajado para acá o el equipo de trabajo con Paola Alonso, Cati Morales, Bela y yo, hemos viajado a San Rafael a ensayar y bueno, esos fines de semana han sido encuentros intensivos de muchas muchas horas en saludo sin parar. Un ida y vuelta constante, bueno, pero a partir de esta vuelta a las distintas actividades, sin duda es un lujo poder detener esto concreto y en definitiva tener estas próximas fechas. Como decías vos, Fabián, esto de que ojalá vengan muchas funciones más y seguramente va a ser así, ¿no? Y además con esto de estar contando las horas, los días para que lleguen las funciones de este fin de semana. Repasamos entonces, viernes 21 a 30 horas, ahí en la Colombina, en Balcarce 220 de Godoy Cruz y después estarán ahí en San Rafael, nada más que en el Teatro, nada más y nada menos que en el Teatro Roma. Sí, hermoso, hermoso, hermoso poder primero estrenar aquí en la Colombina, que es un espacio que queremos mucho, que hemos tenido incluso la posibilidad de ensayar ahí también y después el Roma, que es un lujo estar en el Roma. Tal cual. Bueno, Bela, ¿cómo hacemos si queremos conseguir entradas desde ahora? Digo, ¿hay algún lugar donde se pueda comprar para ya asegurarnos un lugar? Bien, para el estreno hay que reservar, ahí Fabián sabe más su número telefónico que yo. Acá lo tengo yo también, puede ser el 2616-1209, ese es el número. Exacto, a ese número para hacer las reservas y el domingo la gente de San Rafael que quiera acercarse a ver la función, las entradas ya están a la venta en la boletería del teatro. Ok, buenísimo. Eso es como un detalle que abre como la posibilidad del Roma de poder comprar las entradas anticipadas. Qué bueno, qué bueno. Bueno chicos, les deseamos que tengan muchísimo éxito, que ojalá se vengan muchas fechas más a disfrutar de lo que va a ser esto en los próximos días y bueno, ojalá los tengamos en algún momento acá con nosotros para hablar un poquito más de esta obra y sobre todo de lo que vendrá después, que seguramente va a ser muchísimo éxito. Un abrazo grande Fabián, Vela y a través de ustedes extensivo a todo el equipo. Muchas gracias, gracias por el espacio. Hasta luego. Gracias. Abrazo. Hasta luego. Chicos, ya saben, a los que nos están viendo, teatro, la 208, función estreno, esto va a ser viernes 5 de noviembre, 21 a 30 horas, en Godoy Cruz y el 7 de noviembre en San Rafael para no perderse la 208.